El Secretario de Educación Municipal, Oscar Jaramillo, recordó este miércoles que el próximo lunes 15 de enero vence el plazo para quienes estén interesados en los beneficios de becas de educación superior que ofrece el municipio. Bueno, nosotros tenemos la plataforma de la Secretaría de Educación y de las instituciones educativas que tienen este programa junto con la Administración Municipal. La tenemos abierta desde el 11 de diciembre y va a ir hasta el 15 de enero. En este periodo de tiempo los jóvenes que no tengan todavía sus recursos para entrar a la universidad se pueden inscribir. Tenemos las becas que van a ser muy importantes para este año. El año pasado terminamos con 3.715 becas. Este año pensamos aumentar un poco alrededor de las 3.800, 3.900 becas. Las plataformas, como les digo, están abiertas. Todas las instituciones educativas, la mayoría de las instituciones educativas de técnicas, tecnológicas y profesionales están abiertas a las inscripciones y estamos esperando que los jóvenes que acaban de terminar el bachillerato se puedan inscribir. El gobierno local espera que sean cerca de 4.000 los beneficiarios este año del plan de becas que se ofrece a los ciudadanos de Barranca Bermeja. En estos momentos es casi inamovible por una circunstancia muy sencilla. Es que la ley de garantías se nos termina a nosotros el día 26 y ese hecho hace de que nosotros corramos con los convenios que tenemos que firmar. Además, porque el 15 debemos ya sacar lo que son los resultados de la plataforma, saber a qué instituciones se inscribieron, dónde se van a matricular los muchachos para nosotros poder hacer los convenios. En razón a la vigencia de la ley de garantías en Colombia, este plazo es inamovible, de allí la invitación que se extiende a todos los interesados a hacer el proceso de inscripción en el tiempo establecido para tal fin.